Vean, ahora que estamos hablando de los animales, vamos a conocer a un caballero, sí, les estamos hablando del vaquero retana, que tiene una conexión impresionante con los caballos, y es que cuando hablamos de domar caballos, bueno, para los que se desempeñen en esta área, estarán de acuerdo con nosotras de que no es una tarea sencilla, no es como, ay, venga pa' acá, haga esto, no, se necesita una conexión importante que tiene que ver hasta con el temperamento del animal. Totalmente, y si hay especies, animales que son bien sensibles para estas cosas son los caballos, lo que pasa es que al siguiente personaje, conocido como el vaquero retana, él desarrolla un sistema basado en la doma india, que no es como normalmente la conocemos, no, se basa en el respeto, en la confianza con el animal, y hace que todo este proceso de doma sea más fluido, sea más amigable. Vamos a conocer más de la historia. Hoy nos encontramos a David haciendo lo que más le gusta. Desde los tres años empezó su amor por los caballos, tanto que este se convirtió en su oficio principal. Mi padre sacó, nos compró el primer caballo, un caballo que chingábamos mucho, era un caballo criollito, un caballo sencillo, pero para nosotros era el caballo más caro del mundo porque lo disfrutábamos bastante. Y de ahí vino, pues, de ahí para acá lo que fue el trabajo con los caballos, trabajar un poquito más a fondo, ¿verdad?, y conocer un poco más los caballos. Fuera ya de ese tema me dediqué a lo que fue la doma natural. Él utiliza una técnica novedosa en nuestro país. Se trata de la doma india. Alrededor del año 1600, los indígenas descubren una forma diferente para amansar a sus caballos. La paciencia y la lealtad son claves para entrar en confianza con cualquier caballo. David realiza una serie de técnicas para establecer un vínculo con el animal, para luego comenzar a trabajar juntos. Y esta doma actualmente está caminando demasiado ya en otros países, no solo en Costa Rica, en México, en Panamá se está dando mucho. Entonces, es, digámosle, para mí, la doma más importante en la actualidad. En tratar de hacer el animal lo más noble posible para cualquier persona. Que no vayamos a ir a un tope o a una actividad donde vamos a correr riesgos, ¿verdad?, de alguna caída, alguna patada, etc. Entonces, tratamos de hacer el caballo lo más noble posible para mayor disfrute de la persona, ¿verdad? Este vaquero ha heredado sus conocimientos a los más pequeños. Durante tres días a la semana, imparte clases de monta. Es importante que los niños vayan aprendiendo, ¿verdad?, a meterse lleno en este ambiente porque creo que es un ambiente muy sano. Para ellos es también un medio de desestrés, ¿verdad? El venir a trabajar cada fin de semana o cada día que ellos puedan, vienen a trabajar, disfrutan y yo creo que es bueno inculcarles eso a ellos, ¿verdad?, que vayan aprendiendo de este ámbito equino. David nos enseña que con amor y respeto se logra crear un vínculo para toda la vida. ¡Ay, qué bonito este tipo de doma india! Vean, yo les voy a ser muy francas, yo no conozco absolutamente ninguna otra técnica para domar caballos, ¿verdad? No es como que seamos expertas, pero el hecho de que sea con tanto respeto y con tanto amor me llena de ternura, ¿verdad? Creo que cualquier animalito que se le enseñe con amor, con respeto, con mucha paciencia se puede convertir en el mejor amigo del hombre. ¿Y por qué hago hincapié en esto? Porque lamentablemente con algunos animales que son grandes, ¿verdad?, estamos hablando de algunos toros, de caballos, de vacas, etcétera, la forma de instruirlos o enseñarles es a veces pegándoles, a veces lastimándolos y en el caso de la doma india vemos que es un trabajo que se hace minucioso, es un trabajo de hormiga, pero lleno de muchísimo amor. Es un trabajo de mucha paciencia también, pero yo creo que nos refuerza que el amor es el lenguaje universal, no importa si usted quiera hablar con seres humanos de otro, que hablan otro idioma, con animales, hasta con la misma naturaleza, el amor siempre hace que exista esa conexión y sí, a mí me pareció interesantísimo que no es yo aquí soy el humano que... Las imágenes, vean lo que logra, sí. Sí, 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 que mando, ¿verdad?, y me hace caso porque yo aquí soy el macho humano, ¿verdad?, todo poderoso, sino que es de ganarse la confianza, incluso como se acuesta con el caballo y se le pone aquí la cabeza entre las patas y todo. Sí, lo dice Dios mío, que no le caiga encima. Sí, exactamente, me imagino que lleva todo un proceso, pero de verdad que le aplaudimos a David que tenga este sistema, que nos enseñe de esta otra forma y que se lo comparta a los más pequeñitos también.